¡Ay, May! ¡Espera! ¡Recógeme, Musa! Llámame primero a la comisaría, pille un Z y de mientras me deja a estos dos en el hospital, ¿vale? ¿Lo vas a recoger tú? Que yo estaba muy en una... Sí, 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 sí. Cojo mi Z y lo recojo. Perfecto. Primera parada, comisaría. Estoy quedado con el tanga de Chloe. El tanga de Chloe te lo puede meter por donde te quepa, porque yo no lo quiero. ¿Por qué me lo hablas a mí? ¿Por qué iba a querer yo un tanga que usó en su momento para supuestamente tener un cutón? A lo mejor ella lo quiere, ¿sabes? Va a guardarlo como recuerdo o ponérselo. Yo sí que lo quiero, para hacerme una macuca. Lo que he dicho, tengo que hacer el corte con él. Puto pajero. ¿Qué hace? ¡Ah! Por pajero. Te pasa por pajero. Por tocarte la pelea con mi mujer, idiota. Me pulso el QR, ¿eh? De la tela, lo pulso. No, 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 no pulso. No vuelvo, no vuelvo.